Vos sos hermano de Amparo. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo fue cuando nació Amparo? Cuando ella nació yo estaba muy contento. Y... no sé. Y vos sabés, digamos, que ya tiene síndrome de Down. ¿Y qué diferente tiene para vos? ¿Cómo es tener una hermanita con síndrome de Down? Sí. Que... ella tiene como distintas características. Ajá. Es... es muy tierna. Ay. Pero también tiene su carácter. Ah, mirá. Claro. Como vos tendrás el tuyo. Pero es brava, Amparo. Claro. Se hace... se hace notar. Y... ¿cómo es un día con ustedes? ¿Juega con vos? ¿Te acompaña? Sí, juega. Mucha. Generalmente le gusta bastante mirar la tele, ¿eh? Sí. ¿Dibujitos? Sí. Sí. Canciones, sobre todo, le gusta. Le gusta mucho bailar. Ajá. Sí. ¿Y vos cómo la acompañás? Yo hay veces que le hago juegos o le digo, por ejemplo, que tiene un cuadernito con todas las imágenes de sus compañeros. Ajá. Así que los vea y que les diga el nombre. Claro. A veces que les cuento cuentos. Ah, mirá. Sos buen hermano. Sí. Y... y ella en el... va al jardín, ¿verdad? Sí. Y vos vas a la escuela. Sí. Digamos, la ves... ¿Cómo ves que se integra ella con sus compañeritos? Sí, muy bien. Tiene muchos amigos. Ajá. O sea que la quieren todos. Sí. Vos notás que es especial por eso, digo, porque... Sí. Es muy cariñosa también. Claro. Claro. Los chicos con síndrome de edad... Todos los chicos son cariñosos, pero los que tienen síndrome de edad son más cariñosos todavía, ¿cierto? Sí. ¿Y ella va contenta al jardín? Sí, va muy contenta. ¿Y vos estás orgulloso de ella? Sí, muy orgullosa estoy de ella. Muy bueno. Carlos, ¿cómo fue cuando, bueno, nace Amparo? ¿Ustedes se habían enterado antes? No, nosotros nos enteramos también cuando nació. La verdad que fue una alegría para nosotros porque... Al principio vamos a decir que primero, digo, es como un shock. No, realmente no. ¿A ustedes directamente...? No, yo tengo familiares ya, entonces nosotros creemos que por ahí la ignorancia del síndrome y de no conocerlo es lo que hace que a algunas personas les pueda shockear o les pueda hacer mal. O miedo. O miedo, claro. Por eso la ignorancia de lo que puede ser el síndrome en sí, uno no lo conoce, entonces tiene miedo a las cosas. Entonces lo vivimos muy bien, la verdad, muy contentos y nos cambió la vida. Porque más allá de que tenemos dos hijos, nos cambió la vida porque ella te hace valorar las cosas de otra manera. Yo creo que le empezás a dar sentido a las cosas en la vida. Claro. A preocuparte por lo importante. A preocuparte por lo importante, sí. Es como que es un cable a tierra, te bajan a tierra todo el tiempo. Cuando te parece que una cosa es de trabajo o algo es un problema, te das cuenta que no. En realidad, lo único que tenés es salud para poder estar con ella y es lo único que pedimos siempre. Es lo que pedimos. Para estar bien. Y hoy, ¿cómo viven esto de la integración? Bueno, vos, Horacio, ya cuando empezó Luciano ya estaba, pero los papás, lo recuerdo a Abel, digo, que lucharon tanto, Abel Danuncio, que lucharon tanto para integrar a los chicos a las escuelas comunes. Fue toda una lucha. Fue toda una lucha, sí. Hoy capaz que está mucho más abierto, más... Por suerte. Sí, por suerte, sí. Pero en ese momento era una lucha, sí. Era una lucha porque siempre había no conocimientos, entonces no... Muchos docentes se escudaban diciendo, no estoy preparada y entonces no los recibían. Pero bueno, siempre hubo alguna puerta abierta por ahí. Es verdad. Bueno, vos te acordás. Claro, a Luciano fue al Jardín 904, ¿eh? ¿Cómo cantábamos, Luciano? ¿Cómo bailabas? ¿Te diste bailando ahora? ¿Te gusta bailar? Con José, con Josefina. Ah, con Josefina. Ay, le mandamos un beso a Josefina. Claro, Josefina baila re bien, que es otra nenita, compañera con síndrome de Down. Y, ¿a vos te va bien en la escuela? Sí. Ah, muy bien. ¿Ella te defiende o se pone celosa cuando, Amparo, cuando se te acerca alguna amiga? No. No, todavía no. Esperá que crezca, esperá que crezca un poquito. Y, Carlos, ¿cómo están viviendo la situación hoy con respecto a la integración, a las leyes, los beneficios? Que eso también muchos papás tienen que saber que hay beneficios, hay leyes que los amparan y, como vos bien decías, a veces desde el desconocimiento no se acceden a ellos. Claro. Bueno, la verdad que desde la asociación se está trabajando mucho con eso. Se han hecho charlas con abogados para asesorar a los padres. Nosotros hoy por hoy tenemos las obras sociales que están cubriendo todas las terapias de los chicos, que es una ley en realidad que el gobierno después se los retribuye a las obras sociales. Lo que tratamos desde la asociación es que todos los padres sepan los derechos, sepan dónde tienen que ir, para que no les falte ninguna de las terapias que son fundamentales en los primeros años de vida. Claro, eso cambia notoriamente el desarrollo. Y después desde la integración lo vivimos muy bien, estamos en Santo Don Lugo, y hay muchos colegios de Tandil que lo están haciendo. y como ellos copian continuamente, vemos que ese es un camino muy importante para que puedan estar con sus compañeros y tener un buen desarrollo. Hoy ya, digamos, bueno, nunca, los chicos nunca hicieron discriminación. Cuando arrancaban el jardín, ¿cómo se integra Amparo? ¿Cómo la ves integrada con el resto de los chicos, de los compañeros? Sí, Amparo es una arena más. Realmente, en cualquier ámbito, como vos decías, los chicos no discriminan. No. Los chicos, para ellos, como decía Francisco, es una característica más. Claro. Es como uno puede ser alto, otro bajo. Para ellos el síndrome es así. Por ahí los grandes son los que tenemos o tienen otra forma de verlo y que por ahí después lo entienden cuando lo empiezan a tratar con gente, cuando se incluye realmente. Sí, hoy en día vemos chicos más grandes que trabajan, que se desarrollan, que hacen sobre todo actividades artísticas, que es lo que más, para lo que más, ¿no? Tienen... Sí, sí, tienen mucha habilidad. Capacidades más. Para cocina, para el taller que está en la asociación también, están todos ahí, así que tienen mucho desenvolvimiento en eso también. Muy bien. Bueno, esto de tomar conciencia, si por ahí hay papás que, bueno, están con chicos, con síndrome de Down y quieren acercarse, ¿lo pueden hacer a dónde? Bueno, los talleres se realizan en la asociación, en la calle Mitre. La idea es los martes y jueves, se realizan talleres de teatro los martes y los jueves de danzas integradoras. Y los viernes estamos con un proyecto en la planta elaboradora de alimentos que está en la calle Las Heras y Santa Marina, donde es un espacio del municipio. Se realiza un taller de elaboración de panificados y pizzas, donde los chicos la verdad que lo disfrutan mucho, donde cocinan, hacen sus productos y puede tener una salida laboral, porque están aprendiendo un oficio y la verdad que lo vemos muy importante. Por ahora lo están haciendo como grupo. Además son tan perfeccionistas, tan detallistas, que todo lo que hacen, lo hacen a la perfección. Tienen esa característica de ser muy minuciosos, muy impecables en todo lo que hacen. Tenemos dos mamás fuera del aire, que, bueno, que no han querido entrar, pero que nos han acompañado, así que les vamos a mostrar. La tenemos a Loreley, la tenemos a José. Bueno, y les vamos a pedir disculpas al resto de los chicos, porque no entrábamos todos, pero bueno, en ellos, en los que están aquí, queremos... Saluden, chicas que están en cámara. Ahí está. Muy bien. En ellos queremos representar y recordar este día. ¿Qué nos dicen, Claudio? Dice, mi ahijado Luciano, besos, te amo. Y otro mensaje... Mirá. Dice, ¿qué tal? ¿Quién es? Tati. Tati, Gemini. Ah, Tati. Mirá, te manda saludos. ¿Y qué más, Claudia? Mucha fuerza a esos chicos, son tiernos y dulces. Saludos, dicen, pero no deja el nombre. Muy bien. Bueno, saludos que van llegando. Lo van a festejar trabajando. Sí, bueno, dentro de lo que tenemos, el 7 de abril, vienen los papás viajeros, que se llama un grupo de ASDRA, de Buenos Aires. ASDRA es una asociación de síndrome de Down, realmente, que trabajan desde hace muchísimos años, muy bien, con una gran trayectoria. Sí, la verdad que tienen una gran experiencia, vienen a contar eso justamente, su experiencia, cómo pasaron ellos las distintas cuestiones, problemas o... O situaciones. O situaciones, claro. Y bueno, entonces nos juntamos, es una charla abierta al público. El 7 cae... El 7 de abril es en... Sábado. Sábado. Es en la Avenida Actis, en el Salón del Bicentenario. Bien. Y bueno, así que los esperamos también para todos los que quieran conocer un poco el grupo. ¿A qué hora va a ser? La verdad que no lo tenemos. Tenemos la puntadora ya. Claro, sí. ¿A qué hora? 9 y media. 9 y media de la noche está para que todos... Ah, de la mañana, de la mañana. Yo ya hacía con comida y todo. 9 y media de la mañana con estos papás que, bueno... Es una asociación que desde hace muchísimos años viene trabajando por la inclusión. Y yo creo que se ha logrado, porque hoy el paradigma de la sociedad ha cambiado. Hoy los chicos se integran, andan por la vida, los vemos tomarse colectivos. Y bueno, realmente trabajan y hacen su actividad o un oficio como vos bien nos contabas. Sí, eso es lo más importante. Muy bien. ¿Cuántos chicos están trabajando en la asociación? Y en el taller de pizza van entre 15 y 20 chicos. ¿Quién amas a pizza? ¿Luciano, vamos a pizza? ¿Adolescentes y adultos, no? Sí, pizza, salsa, salsa, no, 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 no. Muy bien. ¿Al horno? Sí, la salsita. Digo, no, 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 no. ¿Y te las comes? Te las... Y van a bailar también. Ah, ¿van a bailar a dónde? Y no, se juntan también ahí en el taller, los requerosos y todo baile. Ah, todo baile. Sí. Son muy bailarines. ¿Y vos te incluís? ¿Bailás con los chicos? Bailar no, pero el año pasado sí, iba a pizza. Ah, vos ibas al taller de pizza. ¿Te salían bien? Ajá. ¿Sí? ¿O más? ¿Muy gordas o finitas? ¿Cómo las... ¿A vos cómo te gustan? A mí me gustan finitas, no sé vos cómo te gustan. Sí, finitas. Finitas. ¿Y eso qué hacían después? ¿Las vendían? Y después las llevaba a cada uno, se llevaba alguna pizza. ¿A su casa? Sí. Claro, ese día le aliviaba a su mamá la comida y le llevaba. ¿Eh? Estaba bueno. ¿Y quién era el mejor cocinero para vos, de los chicos que iban? No sé. No sabés, no le probaba las pizzas a los otros. No. Ah, está muy bueno. Bueno, chicos, agradecerles la visita. Saludos a mamá, que está trabajando, Luciano. Sí. Ahí está. Y, bueno, en nombre de ellos, saludos a los tantos chicos que, bueno, que hoy están celebrando su día, un día muy especial, que no es solo hoy. Es todos los días tratando de lograr la integración en los distintos ámbitos. En la escuela, en los jardines, hay chicos que ya han ido a la universidad y cada uno desarrollando sus propias capacidades, como vos, como yo, como cualquiera de nosotros. Chicos, muchas gracias. No, gracias a ti. Hoy, día mundial del síndrome de Down y estuvimos aquí en la ciudad.